Horrible, horrible, horrible. Una desesperación terrible. Contanos qué nos pasó con un poste que está allí. Un poste de la luz, con el mismo viento, y el techo que se levantó de allá se ve que él lo llevó a todos los cables, y se quebró el palo y fue incrustado allá adentro. ¿Era más o menos qué hora? Once y media, doce menos cuarto. ¿Y ustedes estaban adentro? Estábamos allá en aquella casa y ellos, el matrimonio de él, ya estaba con las dos criaturas acá adentro. Pero estaban en la parte de atrás, porque ahí adentro tiene un divisorio. Entonces ellos estaban allá adentro. ¿Le ven a escuchar un ruido tremendo y un susto bárbaro? Era como una explosión, una bomba. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Mi marido con mi hija más grande salió por allá atrás, hasta que ella pudo abrirle la puerta. ¿Y después a quién llamaron? Llamamos a todos, a la EPE, a los bomberos, a todo, todo. Por suerte, gracias a Dios, el servicio estuvo al rato. Bien, o sea, rápidamente actuaron todos y ¿qué hicieron? Sacaron el poste, que le dieron luz, ¿cómo fue esto? No hay luz hasta ahora. Bien, hasta ahora no tenemos luz. Pero vinieron los de la EPE, desconectaron todos los cables, porque todo el cableado de ahí fue adentro. Claro, es así, el techo es el de la esquina, el que voló de la casa y... La puerta del techo lo llevó al cableado. Claro, y terminó metiéndose el palo acá. El palo se quebró y se incrustó adentro. Bueno, al momento, ¿qué necesitás? Por si te podemos ayudar o por la gente de la ciudad. Vamos, eh, para recargar el techo, la puerta, porque ahí están llenos de palos arriba, que si querés subirte a mirar... Ahora vemos. Bueno, ¿y algo más que quieras decir? La calle, por favor, estamos en la intemperie acá. Todas las... Tenemos quejas, miles de quejas, miles. ¿Cuáles son los problemas más claros que tienen? El agua que se nos está... No corre. No corre, va hasta la esquina y se queda. Recordemos que esta es la calle Artigas. Artigas al 520. Hemos bajado fotos en Facebook, hemos hecho reclamos por todos lados. Nadie, nadie, nadie nos da bolilla. Nadie, nadie, nadie.